Buenas tardes, comienza Telepacífico Noticias durante todo este puente festivo. Rubén Darío, buenas tardes. Muy buenas tardes, Angélica. Así es, estaremos este sábado, domingo y el lunes festivo a la una de la tarde y ocho de la noche con toda la información. Y tenemos información de última hora. A propósito, en Cajibío, Cauca, exactamente, en la vereda El Túnel, se ha registrado un grave accidente automovilístico entre varios vehículos. Ustedes están viendo en este momento la imagen de este lamentable hecho que ha dejado dos personas fallecidas. Una de ellas, identificada como Kelly Joana Girón, de 28 años, quien se movilizaba en una motocicleta junto a su pequeño hijo, Kenner Betancourt Girón, de cinco años, que también falleció en este hecho de carretera. El padre del menor, identificado como Carlos Alberto Betancourt, de 24 años, resultó herido en esta situación. Mientras tanto, en el barrio San Pedro de esta capital, este mediodía, hay varias personas que han resultado afectadas, irritadas, con gas pimienta, según han dicho las autoridades. Veamos los titulares de esta emisión. En Cali, encuentran niñas que habían desaparecido. En el Chocó, capturada compañera sentimental de comandante del ELN. En Jamundía, a esta hora, invaden terrenos y construyen vías arbitrariamente en propiedad privada. Este quinteto de jóvenes caleños representará a Colombia en evento mundial. Vuelo de Verdes, Deportivo Cali visita al nacional con la obligación de no perder. En Roldanillo, hoy tenemos noticiero descentralizado con todo su potencial deportivo. La campaña de la gestora social del Valle con las bicicletas. Y al cierre de nuestra emisión, estamos desde Buga con Bellas y Talentosas. Atención a noticia en Cali, noticia en desarrollo. Dos niñas que habían desaparecido de su hogar fueron encontradas y a esta hora se adelanta el examen para identificar si tuvieron algún tipo de consecuencias en sus integridades. Con toda la información, está Gustavo Andrés González. Gustavo, buenas tardes. Las dos niñas de 13 y 15 años permanecen recluidas aquí en el hospital Joaquín Paz Borrero en el oriente de Cali luego de permanecer desaparecidas por lo menos 20 horas y ser halladas con señales de violencia. Lo que tratan de establecer los médicos es si fueron víctimas de abuso sexual. Asegura la madre de una de las niñas que la pequeña de 15 años salió junto con su amiga de 13 en el barrio La Rivera en el norte de Cali. Al ver que su hija no regresaba, fue en su búsqueda sin ningún resultado. Ellas salieron en la noche a comprar una salchipapa y ahí ya regresaron y no volvimos a saber nada más de ellas. En medio de la angustia, denunció la desaparición ante las autoridades. Casi 20 horas después, las pequeñas fueron halladas deambulando por las calles de Cali. Están bajo supervisión médica, les han tomado ciertos exámenes, acá una por separado. Señala una de las madres que su hija se encuentra consternada y espera se descarte un posible abuso sexual de que pudieron ser víctimas las menores. Por ejemplo, la otra niña parece como con unos rasgos de riñones, unos moretones en el cuello. Como si hubiera habido abuso, pero igual el médico dice que no solo, si no hay penetración, no es solo el abuso, puede haber otros indicios. El Valle del Cauca registra una cifra promedio de 1.615 casos de abusos sexuales en contra de menores. Se espera conocer en las próximas horas el parte médico y saber si se harán dadas de alta información. Desde el Oriente de Cali, Gustavo Andrés González, Telepacífico Noticias. Gustavo, gracias. Vamos al Chocó. Las autoridades capturaron a la compañera sentimental de alias Bernardo, comandante del ELN que delinque en esta región del país. Muy buenas tardes. Esta captura por parte del ejército y la policía se produjo en las últimas horas aquí en el departamento del Chocó, en zona rural del municipio de Tadó. Se trata de esta mujer, quien según las autoridades es la compañera sentimental de alias Bernardo, quien milita en el ELN desde hace varios años. Ella, según el informe entregado por las autoridades aquí en este departamento, era la que se encargaba de colocar las banderas que aparecían, que aparecen siempre en la vía Quibdó Pereira, igualmente el cobro de extorsiones. Quien estaba coordinando todas las actividades delictivas de logística y el manejo en esta parte de la minería ilegal, esta persona quedó en recaudo de las autoridades competentes. En desarrollo del plan Choque, el que la hace la paga, y el plan de la Policía Nacional, Seguridad con Legalidad, y el plan Diamante de nuestras fuerzas militares, se viene desarrollando una serie de operaciones con el objeto de afectar estructuralmente las economías criminales que utilizan los grupos armados ilegales en el departamento. Hay que precisar que las acciones de las autoridades continúan en este momento con operaciones en el sur del departamento del Chocó. Con la cámara de John Garrido desde Quibdó, yo soy Cristian Cuesta, para Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Muchas gracias, Cristian. Y atención a este caso que está ocurriendo a esta hora en Cali. Agricultores denuncian cómo sus terrenos han sido invadidos por una supuesta venta de estos y además están construyendo vías ilegalmente en un predio que en días anteriores había tenido que ser custodiado por el ejército. Con toda la información desde Jamundí, está Wilson Morales. Buenas tardes, Wilson. Hola, muy buenas tardes. Los saludo desde inmediaciones de la hacienda Quesada. Esto queda en límites entre Cali y Jamundí. Esa que ustedes ven allá es en la casa de los propietarios de este terreno y esta es una de las carreteras que los habitantes de este sector han invadido en propiedad privada. Son dos carreteras que según los propietarios de esta hacienda se construyeron de manera irregular invadiendo los terrenos privados. Las vías conducen a los sectores del Peón y Chontaduro en zona rural del municipio de Jamundí. Es un predio privado donde unos particulares, unos asentamientos subnormales que hay de Jamundí han pretendido hacer daño a través del bien privado. Según el representante de la familia, algunas rejas y estructuras que delimitan la propiedad fueron dañadas. Argumenta que el predio es privado y que quienes lo utilizan para entrar y salir de la zona lo hacen de forma irregular. De manera ilegal, ellos entraron maquinaria, rompieron, dañaron el predio, dañaron cercos. Sin embargo, las comunidades de estos sectores aseguran que el predio es público y que una ordenanza y un acuerdo lo ratifican, manifiestan que seguirán utilizando las vías para poder entrar y salir de los territorios. Ahorita hay problemas por las carreteras porque los señores borreros no aceptan de que a una comunidad de 700 familias le pasemos por el pie de su casa sabiendo que es una ordenanza de 1968. Según el abogado, los fallos emitidos por la corregidora de Pance, quien es la autoridad en este caso, conminan a la comunidad para que repare los daños y afectaciones en el bien privado. Esta es toda la información que tenemos a esta hora de la tarde desde Límites entre Cali y Jamundí. Wilson Morales, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Gracias, Wilson. Y cerramos este primer bloque informativo con una noticia muy positiva. Un grupo de jóvenes caleños de la Fundación Sin Ánimo de Lucro y que adelanta un trabajo social en la ladera de Cali, Notas de Paz, serán los representantes de Colombia en el Foro Mundial por la Paz en España. Ellos están con nuestro director, Óscar López Noguera. La entrevista del día con Óscar López Noguera. Saludos a todos los excelentes de Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Y estamos en pleno oeste de Cali, en la Fundación Notas de Paz. Este quinteto viaja en los próximos días a representar a Colombia en el Foro Mundial de la Paz en España. Y están preparando todo su repertorio. Daniela es la violinista. Daniela, bienvenida a Telepacífico Noticias. ¿Con qué nos van a representar en este evento tan importante? Pues vamos a tocar varias piezas, entre esas el quintetino de Luigi Boccherini, un compositor español, toreadores de Bicet, la danza húngara, chardas y llevamos siempre algo colombiano. En este caso va a ser un pasillo de salón, que es el que están escuchando en este momento. ¿Cuántos años aquí en la Fundación? Como ocho años. Ocho años. ¿Y qué ha representado en tu vida estar acá? Pues a mí me gusta mucho. De hecho, ahorita estoy haciendo la carrera de interpretación musical. Estoy estudiando violín. Nos acompaña la directora de Notas de Paz. ¿Qué significa para ustedes esta experiencia, para estos muchachos? Pues es realmente gratificante. Es ver el resultado de la labor tan importante que hace la Fundación. Tener esta muestra y ir allá a representar a Colombia, pues es realmente un honor para nosotros. Tienen pedagogía desde muy niños y todo ha sido un tema de una iniciativa de una fundación. Exacto. Digamos que el proceso de varios de ellos inició hace más de cinco años y han estado acá, pues, iniciando desde cero. O sea, aprendiendo desde el día uno cómo coger el violín o cómo coger el chelo, cómo practicar. Ha sido todo un proceso. ¿Cómo le ha servido a estos niños precisamente el tema de esta experiencia de estar aquí en la música y convivir, digamos, ya en sus sectores? Pues yo creo que los ha hecho más disciplinados, los ha hecho unos muchachos más centrados. O sea, se ve la influencia que ha tenido la música en ellos y el resultado es esto. El resultado es verlos trascendiendo, digamos, saliendo de aquí, del espacio, del sector donde siempre han vivido y pues yendo a representarnos a un evento tan importante como es el Foro Mundial por la Paz. Bien, felicitaciones por esta gesta que se escribe y además se entona en las montañas de Calvo. Muchísimas gracias y bienvenidos aquí cuando quieran visitarnos. Bien, de esta manera vamos cerrando esta entrevista de la emisión. Lo vamos a hacer precisamente con la música que nos va a representar a Colombia, interpretada por estos niños caleños, por estos muchachos caleños en España. Excelente, notas de paz desde las heladeras de Cali a Europa representando a nuestro país. Felicitaciones de verdad, un hermoso trabajo musical y social el que se hace allí en esta parte de la ciudad. Así es Rubén, pausa en Telepacífico Noticias y ya regresamos con los deportes desde Miami con la selección Colombia, pero antes la invitación para nuestro reportaje de este Puente Festivo. Abrimos los deportes con el partido más duro de la fecha. Deportivo Cali visita el Atlético Nacional con la obligación de ganar. Ana Montaño con toda la información. El Deportivo Cali viajará a Medellín para asegurar su cupo a los cuartos de final de la Liga Águila 2018. Hemos dedicado a trabajar acá internamente en varios aspectos que no hemos estado bien en los últimos partidos y a mejorar en eso. A todo eso, viendo la recuperación también de los jugadores lesionados, así que estamos en un proceso de observar, de ir analizando. El conjunto verde y blanco sabe que se enfrenta ante un equipo difícil y que debe sí o sí ganar para entrar entre los ocho mejores del torneo. Hay que mantener la calma, mantener siempre el buen juego, el buen funcionamiento con el equipo y los momentos que me toque aprovecharlos al máximo y qué mejor sería poniendo el equipo mucho más arriba donde merece estar. El encuentro se llevará a cabo este domingo 14 de octubre en el estadio Atanasio Girardot. Y en Cali está el nuevo director de Coldeportes, Ernesto Lucena Barrero. Él conversó con el periodista de Telepacífico Noticias, Gustavo Andrés González, sobre sus planes al frente de esta institución. En su primera visita a Cali, en condición de director de Coldeportes, Ernesto Lucena resaltó la importancia del Valle del Cauca para el deporte colombiano. El alto funcionario también recibió de parte de las directivas deportivas de la región las principales peticiones para fortalecer el deporte. Creo que lo que es el Departamento para el Deporte en Colombia significa mucho para nuestra gestión. Y obviamente la Escuela Nacional del Deporte como brazo académico de nuestra institución. Tenemos pensado ampliar un programa de especialización en periodismo deportivo, una especialización en fisioterapia deportiva. Lucena también habló acerca de la prioridad que tiene para el gobierno Duque, el fortalecimiento del deporte en el resto del Pacífico colombiano. Cuando usted coge la zona pacífica de nuestro país, coge el sur, usted encuentra que casi un 30 o un 40% de nuestros atletas profesionales hoy hacen parte de estos departamentos. Entonces, ¿cómo no enfocarse en temas de costo-eficiencia frente al deporte en estas regiones? Son fundamentales. Coldeportes se prepara para su transición a ministerio, proyecto de ley que cursa en el Congreso y a la vez sea lista para las competencias panamericanas en 2019 y Tokio 2020. Y nos vamos con los deportes descentralizados al norte del Valle a Roldanillo, cuna de grandes campeones en diferentes disciplinas. Con toda la información está Mónica Santa Cruz desde esta población. Buenas tardes, los saludos desde Roldanillo, uno de los municipios más influyentes del norte del Valle, con 44 mil habitantes que se destaca a nivel deportivo por la práctica del parapente. Su alcalde, Jaime Ríos, nos dio una buena noticia para la práctica de este deporte. La Aerocivil y la Fuerza Aérea dieron la licencia Espacio G para que los municipios del norte del Valle, incluidos Roldanillo, dispongan de cielo abierto para la práctica de deportes aéreos. Podemos decir que tenemos mucha parte del cielo Vallecaucano para verlo lucido con estos parapentes que vienen a nuestro municipio durante la época de diciembre, abril de cada año. El parapente sigue siendo el deporte más relevante para los deportistas y turistas que visitan Roldanillo. Desde la alcaldía se tiene previsto apoyar toda clase de eventos. Después del parapente son las pesas y el ciclismo los deportes que también dan títulos a este municipio del norte del Valle. Conocimos la historia de Joan Esteban Hurtado, campeón nacional de levantamiento de pesas. Luego de practicar diferentes disciplinas deportivas, Joan Esteban Hurtado encontró en el levantamiento de pesas su pasión. En el levantamiento de pesas encontré que era como el deporte en el que mejor me iba, donde más como me sentía y pues donde más acogido también me sentía por mis demás compañeros y entrenadores. Este joven de 15 años cuenta como entrenador con Nelson Castro, quien con esta disciplina estuvo en las Olimpiadas de Atlanta, CICNEC y Atenas. Promete mucho en este deporte, lleva más o menos entre 5 y 6 años de formación deportiva como tal. Joan se prepara para participar en el campeonato nacional de levantamiento de pesas, categoría sub-15 que se realizará en Pasto Nariño. El entrenamiento ha sido más fuerte, porque pues los demás rivales que hay también se están preparando igual que nosotros. El ciclismo de ruta es otro de los deportes estandartes de Roldanillo. En esta disciplina deportiva se destacan los hermanos Eber e Isabel Gutiérrez. Son deportistas de ruta, hijos del ex ciclista Eber Gutiérrez, quienes heredaron de su padre la pasión por este deporte. Sabemos de que mi papá fue un gran ciclista y desde pequeñito siempre me ha apasionado esto. Es muy bueno tener a mi hermano ahí, él siempre me está apoyando igual que mi mamá y mi papá. Y pues es un gran apoyo para mí él en este deporte. Eber Gutiérrez, de 19 años, actual campeón de ruta y ciclista profesional, se prepara para participar en la Vuelta Chiriquí en Panamá. Es un proceso bastante duro porque el nivel en Colombia y en Panamá es verdaderamente alto. Isabel, la menor, sigue los pasos de su padre y hermano mayor. Dedica seis horas diarias para su preparación para la Vuelta del Futuro. Hay que tener mucha dedicación y pues a ver el resultado cuál será. Esperemos que sea el mejor. Roldanillo será epicentro de varias copas internacionales de parapente durante el 2019. Yo los dejo con la imagen de la ermita, iglesia colonial, símbolo de este municipio del norte del valle. Con la cámara de John Freddy Moncada, la asistencia de Héctor Fabio García, les informó Mónica Santa Cruz, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Muchas gracias, Mónica, por este completo informe desde la tierra del odiable Maestro Marrayo. Y pasamos de las buenas noticias de Roldanillo a otras no tan buenas. En Asencale, un grupo de niños deportistas del barrio del Troncal está a la deriva para practicar su actividad. Así se encuentra el sitio de entreno de estas dos promesas del judo. Los servicios de agua y energía fueron suspendidos, impidiendo no solo su normal desempeño, sino el de decenas de niños que llegan hasta este lugar. Es muy triste porque yo opino que el deporte es una de las principales cosas que lo puede sacar a uno adelante. Y pues yo he visto que a los niños les gusta entrenar y todo, y pues lástima que no tengan donde entrenar ya. Los talentosos campeones lamentan que los niños que hoy lo siguen no tengan un lugar donde entrenar para lograr sus habilidades, en la casa comunal del barrio del Troncal. Ya no se puede realizar los trabajos y los niños que quedan en casa y no están haciendo... Esta es una disciplina muy difícil por los espacios. No tenemos espacios, sinceramente, pues a nivel barrio. Los hay, pero a nivel, pues ya polideportivos, grandes. A esta frustración se suma la de no contar con los recursos para viajar en los próximos meses a participar en diferentes competencias de judo. La deuda de la casa comunal alcanza los 100 millones de pesos que deberán ser cancelados para que les reinstalen los servicios. Telepacífico Noticias presenta en los grandes eventos del ciclismo nacional e internacional. Hoy comenzamos el cubrimiento de la Vuelta a Colombia UCI femenina y la confirmación, además del Tour Colombia 2.1 el próximo año. Desde carreteras boyacense está nuestro enviado especial, William Marulanda. William, buenas tardes. Telepacífico Noticias estará el próximo año en la 2.1, carrera que contará con la presencia de Alejandro Valverde, seguramente de Christopher Froon y Nairo Quintana. La Federación de Ciclismo consiguió el respaldo del gobierno colombiano para realizar la carrera. Esta carrera, ustedes saben que dejó un nivel muy alto en el mundo entero. Ahora vamos a tener esa oportunidad ya con un apoyo de un gobierno decidido, con un Coldeportes, con el doctor Ernesto Lucena, que también nos apoyó generosamente en esta visita al presidente. Unos cinco o seis equipos procontinentales, otros siete equipos continentales y unas tres o cuatro selecciones del mundo. Pero dentro de ellos, todas las figuras colombianas y muy especialmente le estamos apuntando ya con estos recursos a traer a Froon, a Valverde y a Nibale. Pues vamos a hacer una gran presentación de equipos en el Estadio Atanasio Girardot el domingo 10 a las 4, 10 de febrero a las 4 de la tarde. Desde las carreteras colombianas, William Marulanda, Ciclismo, Telepacífico Noticias. Muchas gracias a William por esta información del ciclismo y cerramos este bloque informativo con la campaña liderada por la gestora social del Valle del Cauca, Jimena Toro Torres, en favor de los niños del departamento. Mil sonrisas por el Valle, una campaña social para llevar alegría y felicidad a todos los niños de diferentes municipios del departamento. Este mes de octubre, el mes de los niños, tenemos jornadas importantísimas, tenemos cine, vamos a tener 2.000 niños en salas de cine, hay unas películas muy lindas para niños con discapacidad y sin discapacidad, mejor dicho, esto va a ser maravilloso para que se inscriban en la página de gestión social Valle del Cauca, Jimena Toro. Esta campaña se realiza cada año, en el mes de octubre, con muchas actividades lúdicas y recreativas para que los niños puedan disfrutar. Tenemos una jornada lindísima el 25 de octubre, 10 de la mañana, todos, las instituciones educativas del Valle del Cauca, en una jornada de higiene oral. Cada sonrisa de un niño fortalece y reafirma la esperanza de un mejor país. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información aquí a Telepacífico Noticias. Regresamos a Telepacífico Noticias, desde el oriente de Cali está Ana Montaño con la campaña de embellecimiento de 110 fachadas, denominada Ama tu Barrio en Naranjos 1 y Rodrigo Lara. Ana, buenas tardes. Muy buenas tardes, son 110 fachadas que se transformarán por medio del color aquí en el Barrio de los Naranjos 2 y Rodrigo Lara, una iniciativa que se hace por medio de la Alcaldía y la participación de la Fundación Orbis Pintuco. Por aquí me acompaña el señor Juan Camilo Cox, subsecretario de Tío. Hablemos un poco de esta iniciativa, que más que embellecer este barrio, es un trasfondo social. Busca llevar la inversión del municipio a aquellos barrios más vulnerables de la ciudad. Aquí hicimos una vía en Adoquines, Adoquinó esta vía en el barrio de los Naranjos, otra vía en el barrio Rodrigo Lara Bonilla y venimos trabajando con los vecinos, con la comunidad, para ir desarrollando esos lazos comunitarios, para ir acercando a la gente a la oferta de la Alcaldía. Bueno, por eso también me acompaña el director de la Fundación Orbis, Miguel Ayala. Miguel, bienvenido a Telepacífico Noticias. Hablemos un poco de la participación de esta fundación en esta iniciativa. Hola Ana, sí, contarte, digamos que hoy estamos haciendo la fiesta del color, una gran pintatón, que como tú decías, son 110 viviendas que estamos transformando, pero buscamos que más que la transformación de estas viviendas, en lo estético, logremos realmente una transformación de la comunidad. Y ahí es donde compartimos la filosofía de la mano de la Alcaldía para transformar estos espacios, y que realmente el color selle un compromiso comunitario de transformación, de convivencia, de participación, y permita construir comunidad. Son 85 fachadas que se harán en el barrio Los Naranjos y 25 que se van a realizar en el barrio Rodrigo Lara. Esta es toda la información. Ana Montaño para Telepacífico Noticias. Gracias, Ana. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos desde el Festival de Teatro de Cali. Cali es epicentro de talento y teatro, informa la periodista Violeta González. Violeta, buenas tardes. Compañeros en estudio, muy buenas tardes y televidentes, bienvenidos. Desde el día jueves, el Festival Internacional de Teatro se ha tomado distintos escenarios de Santiago de Cali, como lo es la Iglesia La Merced, la Plazoleta, Jairo Varela, el Boulevard del Río y solamente con un fin, y es enriquecer la memoria cultural de Santiago de Cali. Han sido cerca de 81 funciones y una de ellas es Desde la Ventana. Silvana García, usted es directora y se presentó ayer este acto. ¿Cómo le fue? Ha sido muy lindo, me encantó. El público ha sido muy receptivo y la gente de Cali me parece que le gusta teatro porque tuve respuestas, tuve comentarios muy lindos que me dejaron muy orgullosa de estar acá y muy feliz porque es una ciudad que en ese momento está viviendo de teatro, respira teatro y eso siempre es muy lindo. Muchas gracias por acompañarnos, Silvana. Recuerden que la Administración Municipal de Santiago de Cali se ha encargado anualmente de celebrar este festival. Funciones como estas y otras los esperan. Para Telepacífico Noticias informó Violeta González. Hasta pronto. Gracias Violeta y con el Festival de Teatro de Cali cerramos esta primera emisión de hoy sábado de Telepacífico Noticias. Nos esperamos esta noche con más información y recuerden todo el Puente Festivo mañana domingo y el lunes estaremos en nuestros horarios habituales los que están más cerca de la región.